¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Vamos a pelear contra Nervus el Spastico, no se si a este le vencimos o no le vencimos, pero bueno, eh. Yo peleo y fuera. Cogemos a Atmago. Espada Atracia sin filo. No se porque cojones no tenemos puesto esto. Vale, porque no tengo pasta. Tócatelo luego. Rescudo. Bueno, no se. Yo creo que tenemos algo bien. Tendríamos que tener esa, pero... Cuesta más de lo que tenemos. 3.400... 3.640... Voy a esperar para que pueda desbloquear esta. Bueno, venga. Vamos a combatir. No me acuerdo como se jugaba. Hace mucho, unas dos semanas o así, que no juego ni grabo. Espartaco Legend. No. Lo siento si me estoy retrasando con lo del calendario, pero hay gente que... Abusa de las cosas. ¡Puedo dejar el sangre de la sangre! ¡Puedo dejar el sangre de la sangre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hale, venga tú, chaval! ¿A dónde vas? Pero bueno... ¡Te pincho! Perdonad si estoy un poco silencioso... Pero es que estoy... A ver... ¡Uh! ¡Te he hecho una bonita raja! ¡Ole! 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 ¡Aaah! Quería hacerle el ataque especial, pero ya nada... Bueno, da igual... ¡Ale! ¡A tomar por culo, Nervus! ¡Ale! 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 Pues hemos ganado en menos de dos... O sea, tres minutos... En fin... Vamos subiendo... Escal... Escalones... ¡Hacia la victoria! ¡Ahch neuroscience! ¡Pues eso lo apuestere un saludo! ¡habaren en menos de todos! ¡Bura! ¡FAGxa! ¿Estas maldita en menos de 2, party mondo! Vamos a por Albus La víbora del jardín Recrutar gladiador ¿Qué gladiadores hay? Para reclutar Espadas dobles Espada a dos manos Espadas dobles Dagas dobles Espada y escudo Y martillo Dagas dobles o espadas dobles Uno de estos dos quiero comprar Severinus O Petronius Vamos a comprar a Petronius, venga Ah, ya tenemos otro esclavo Otro gladiador más Aunque luche con Dagas No creo que le podamos mejorar mucho La verdad 520 Nada De momento vamos a luchar A seguir luchando con Azmago Aunque tenemos a un nuevo gladiador Vamos a seguir luchando con Azmago Para ganar dinero y poder equipar mejor a Petronius Azmago No, clasificación 56 Albus Clasificación 70 Mira, este también usa Dagas Para ganar dinero y poder equipar mejor a Petronius ¡Ole! ¡Ja, ja! ¡Marvel! ¡En la vista de este gladiador! ¡Me ha rajado el hijo puta! Este va a ser más difícil de batir ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Tú, chaval! ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Ahora venga, di que si Pues ahora yo te pincho Y me quedo tan chupi Joder, este es un cabrón este Toma Pero bueno, hombre, si le ha agarrado ¿Qué cojones es esto, tío? Dale, venga ¿Qué pasada? ¿Tenéis la misma voz o qué? Perdón, eh Ya lo siento Ya lo digo Siento si estoy muy callado Pero me silencio Yo mismo Bueno También hemos ganado a Albus la serpiente Enroscada esta La serpiente de Jardín O no sé cómo se llamaba El tío este Bueno, a Albus Lo hemos ganado también Con nuestro maravilloso y portentoso Atmago Que bueno, tampoco es que se desgranposa Pero bueno A ver cuánto maestro gana 423 monedas de plata No, no, no No, no Paso, paso, paso No Es verdad que se me quita Bueno Calix De los vientos de hierro Pero antes vamos a Practicar con el rival Con espada y escudo Y nosotros vamos a ser Pues Petronius Petronius Vamos a Entrenarle un poco No, venga Así como está Tal y como está Le vamos a entrenar Los martillos pueden causar heridas Y romper huesos Aunque haya una armadura De por medio Es lo bueno Es lo que suele tener de bueno Los martillos ¿Sabes? No sé si lo sabías Contra Aeolus Bueno Un poder rápido El que tengo yo Toma Toma A ver Que yo soy el amo De los cuchillitos Joder La madre que lo parió ¡Venga, venga, venga, venga! Soy Don Rajas Porque te hago una raja Tanto en el culo Como en la cara Toma, 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 toma Toma Patadón que le ha real Oye, Petronius es bueno, eh Hay que admitir que es bueno Ni el gladiador de las dagas Hay que admitir que es bastante decente No, no, no le veo mal futuro Como uno de mis gladiadores Práctico con espada y escudo Rival con dagas dobles Venga, dagas dobles contra dagas dobles Vamos a hacer Sin caso Comprado, comprado Ah, mira Pues con la tontería Puedo equiparle con algún Que otro gasto Y con las armaduras Puedo equipar con las mismas armaduras Que al otro Ah, pues mira Igual hasta le puedo Mejorar El armamento Le voy a comprar Las dagas torcidas Dagas oxidadas Dagas triangulares Embotadas Vamos a Por las dagas torcidas Bueno, no, espera No vamos a por el rival Con dagas dobles No Vamos a ir a por la siguiente A por el siguiente rival Que es Kalyx De los vientos de hierro Y vamos a usar A Petronius Ya que es el nuevo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? De plata Nada A ver Bueno Hago este combate Gano este combate Mejor dicho Y Termino Petronius Contra Kalyx Dagas dobles Contra espadas dobles Empezad Ah, mierda Toma Y toma Es muy bueno Es muy bueno Petronius Todo hay que decirlo Wow Joder Joder, cabrón No vale, tío Eso no vale Eres un guarro, chaval Toma Toma Eso me ha dolido hasta a mi Toma Eliminado Petronius Petronius Eliminado O sea Petronius Ha ganado Joder A ver si consigo hacer un instant kill Tío Porque es que Soy malísimo Y bueno Nada chicos Espero que os haya gustado Dadle a like Favorito Suscribiros Comentad todo lo que queráis Criticarme si soy malísimo Porque sé que soy malísimo Y bueno Y bueno Nos vemos La próxima vez Y nada Hemos ganado Bastante cosas Bajo tus pies Sin golpe Vale Lo voy a aceptar Porque este tío No tiene ninguna ventaja Y bueno Y bueno Chicos Seguidnos en todas Las redes sociales Porque es muy importante Que nos sigáis En todas las redes sociales Y hasta otra Chau